...buenes talentosos, por el esfuerzo que año tras año realizan para formar parte importante en los corazones de todos los maeños y maeñas, que se llenan de orgullo al haber institucionalizado la obtención de los primeros escaños a nivel nacional en la manifestación folclórica y cultural más destacada de la República Dominicana. Que Dios premie su esfuerzo y entrega, Mao Valverde, República Dominicana, 31 de marzo de 2017 y las resoluciones y esta placa especial la firman en nombre de todo el pueblo de Mao. Por el Consejo Municipal, licenciado, bienvenido Antonio Disla, presidente del Ayuntamiento. Por la parte ejecutiva, el doctor Odalis Rodríguez, alcalde municipal, certificada por el secretario municipal que les habla, licenciado Aurelio Almonte Rodríguez. Felicidades muchachos, el pueblo de Mao les admira y les respeta. Bueno, yo voy a permitir que sea Fidel Morel que deje para las alegradas y tú. Fidel, hey. No, yo no voy a llorar. Aquí, aquí, quiero agradecer, primero, buenas noches. Quiero agradecer, quiero agradecer a todos los días. Oye, te amo. Se me quedó la cámara. Se me quedó la cámara. Aportando la cultura de nuestro pueblo. Quiero agradecer a todo el pueblo y a todo el público que ha hecho las cargas, actividades, actividades. Siempre nos han apoyado en nuestras ideas y nuestros sueños. Y agradecer a todos los muchachos de la Coma, a tanto lo que bailan, como lo que hacen a la Rofer, que te dan parte por acontada. Porque ya no tengo amigos, te van a ver. Pero, gracias de verdad. El momento va a muchas veces. Muchas gracias. Buenas noches. La Unión Deportiva de Valverde, mi doctorada, reconociendo que el deporte y la cultura siempre van de la mano, ha querido reconocer en el día de hoy a la licenciada Mara Santana y a todos los representantes de las espaldas italianas por los locos contenidos que he conocido en todos. Yo voy a pedir, por favor, a alguien que le diga el contenido de la marca, porque yo he conocido la marca. La ley era muy pequeña y no me entiende. Gracias. Unión deportiva de Valverde, mi doctorada, reconozco a la licenciada Mara Santana y todos los representantes de la Comunidad Sanquistellana, que es la gran clara del Carabal Dominicano 2017. En agradecimiento por el doble esfuerzo que ya en el pasado realizan para que la comunidad maina sienta a ver con sus mejores sentimientos al obtener el máximo valor del Carabal Dominicano, uniendo el manifiesto del espíritu de entrega a favor de esta causa, predicando como ejemplo que cuando se quiere, se fue. Gracias. 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 Gracias.